Y he decidido, en el marco del cambio de gobierno en Estados Unidos, nombrar, una vez que se cumpla con todo el procedimiento, que se solicite el beneplácito al gobierno de Estados Unidos, he decidido nombrar a Esteban Moctezuma Barragán. Él va a ser el próximo embajador de México en Estados Unidos.